Canta con gratitud Alabad con gozo y con nuestros corazones Alabemos al Señor Hemos cambiado, oh oh Como los hurtos del amor Cambiamos con amor y lágrimas M ha cambiado, hemos cambiado, oh oh Como los hurtos del amor Cambiamos, nos ha cambiado mi Señor Le damos gracias Canta con gratitud Alabad con gozo y con nuestros corazones Alabemos al Señor Canta con gratitud Alabad con gozo y con nuestros corazones Alabemos al Señor Hemos cambiado, oh oh Como los hurtos del amor Cambiamos con amor y lágrimas M ha cambiado, hemos cambiado, oh oh Como los hurtos del amor Cambiamos, nos ha cambiado mi Señor Hemos cambiado, oh oh Como los hurtos del amor Cambiamos con amor y lágrimas M ha cambiado, nos ha cambiado, oh oh Como los hurtos del amor Cambiamos, nos ha cambiado mi Señor Nos ha cambiado mi Señor Le damos gracias 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 Gracias